Lluvió muchísimo, se desbordaron ríos y esto generó inundaciones en varias zonas de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, hay evacuados en Merlo y también en el partido de Moreno. Tenemos nuestras imágenes de Visión 7 para mostrarles. Por el fuerte temporal se produjeron inundaciones y evacuaciones en distintas zonas del conurbano bonaerense. Desbordó el río Areco y la ruta 8 fue cortada. Las zonas más afectadas fueron Moreno, Berizo, La Plata, Merlo, Quilmes y Lomas de Zamora. Sí, aunque llueva, igual poco, mucho, siempre entra. Porque esto es todo un bajo. Y bueno, y nosotros ya nos cansamos de andar, ir, buscar, pedir. Siempre te dicen, sí, vamos, pero vos te quedás esperando y nunca viene nadie. Es así, cada vez que llueve, así llueva un poco, se inunda todo. Las calles acá quedan totalmente abnegadas. Vos podés ver lo que es la situación ahora y hace más o menos dos horas que dejó de llover. Si llega a llover de nuevo, no pasa, se cierra otra vez. La calle está totalmente clausurada por el agua. Toda gente trabajadora. Todo lo que ve usted aquí son todos trabajadores, todos, no es cierto, madrugadores. Yo me he levantado a las tres de la mañana tomando el colectivo acá a dos cuadras, como lo ve. Y bueno, pero bueno, pasaron estas cosas que ahora justo que vienen ustedes es necesario decirles, ¿no? Que necesitamos un apoyo para el barriar este, porque usted ve la calle como está, destruida totalmente. De donde quiera entrar, está difícil. Entrar por el Tiziano, por San Juan, por San Lorenzo, por esta broma en Francia, es difícil, no se puede. Y rezando para que no siga lluviendo. Por ahí sí, pidiendo una lluvia a Dios que no dé una mano y que pare la lluvia.